Todavía no sé cómo llegué a este punto de la secundaria, yo me quedé en la parte en la que dividíamos fracciones Y ni eso entendí, un trinomio al cuadrado perfecto ¡Qué chucha es eso! ¿Cómo es eso de que tengo que estar buscando la X? Que la busque su madre, yo que la voy a andar buscando Si usted me pone a resolver problemas y yo no puedo ni con los de mi vida Y eso de que no puedo usar calculadora en los exámenes Señora, ¿para qué inventaron la calculadora si no la voy a poder usar? Dime tú que en mi vida, cuando sea ingeniero, va a venir el arquitecto y me va a decir No, 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 guarda tu calculadora, hazlo a mano Claro, espérate que me acuerdo las 7 fórmulas que tengo que usar, una consecutiva de la otra Y de paso, te tiro dos golpes Dígame en qué parte de mi vida va a venir una señora y me va a decir Si yo estoy parado aquí y estoy mirando la punta del edificio, ¿cuánto medirá el edificio, Elías? Yo no tengo la menor idea, pero sé cuánto mide la punta de mi ver... Y eso de estar pidiendo permiso para ir al baño Y que cuando pido, usted me diga Es que debiste ir en el recreo Claro, señora, como yo tengo un botón en la vejiga Funciona como el water mi sistema urinario Jalo la palanca y baja Obviamente no es como que yo no tenía ganas de ir al baño en el recreo ¡No! Ah, pero usted bien fresca, ¿no? Vayan copiando Yo voy al baño un ratito, no me demoro ¡Acabón! ¡No!